Hoy en Meganoticias, altos costos de gasolina impide renovar unidades a taxistas. Te contamos sobre los beneficios de la terapia con caballos. La historia de Julia Pastrana, violencia que no se debe permitir, dicen defensores de los derechos de la mujer. Esto y más información dos minutos antes de las ocho de la noche, por el canal 151 de su sistema Megacable.